Hace tres meses, una paciente llegó a mi consulta con cinco estudios genéticos diferentes. Había gastado más de 20 mil pesos en total. Uno le decía que era intolerante al gluten y otro que no. Uno le recomendaba dieta cetogénica, el otro se lo prohibía. Pero lo más preocupante, un reporte le decía que su riesgo de cáncer de colon era igual al de la población general. Otro, que su riesgo era alto. Estaba toda confundida porque creía que tenía mutaciones en su ADN. Y yo ahí tratando de explicarle que su ADN no había cambiado, que eran las interpretaciones las que eran diferentes. Soy la doctora Yesenia Coronado, médico especialista en genética. Y en este video te voy a explicar un poco sobre la variación del ADN y su relación con la salud. También te voy a platicar por qué fueron tan diferentes los resultados de los estudios genéticos de mi paciente. Para que a ti no te pase. Primero tienes que saber esto. Tu ADN está formado por una combinación de cuatro bases que identificamos con su letra inicial. A, C, G y T. Y tiene una longitud de 3 mil millones de letras en total. Si quisieras leerlo en voz alta, letra por letra, tardarías unos 95 años. Ahora viene lo interesante. Tú y yo y cualquier persona en el mundo somos idénticos en el 99.9% de todas esas letras. Tenemos exactamente las mismas en el mismo orden y en la misma posición. Solo el 0.1% restante es variable. Y este corresponde a unos 3 millones de letras en las que donde tú tienes una T, yo podría tener una A y otra persona podría tener una G. Las combinaciones posibles son astronómicas. Para que te des una idea, hay más combinaciones posibles que átomos en el universo. Por eso, cada ser humano es genéticamente único y prácticamente irrepetible. Y todo esto, ¿cómo lo sabemos? Gracias a uno de los proyectos más ambiciosos de la humanidad, el proyecto Genoma Humano. En 1990, científicos de todo el mundo unieron esfuerzos para leer los 3 mil millones de letras del Genoma Humano. Las expectativas eran enormes. Creíamos que se iba a encontrar el gen de la diabetes, el gen del asma, el gen de la inteligencia, todo. 13 años y 3 mil millones de dólares después, en 2003 el proyecto se completó, con hallazgos que realmente no esperábamos. Se encontró que no existe un solo genoma humano de referencia. Todos tenemos variaciones. Y que la mayoría de las enfermedades comunes no dependen de un solo gen. Son decenas o miles de genes interactuando entre sí e interactuando con el ambiente. O sea, son multifactoriales. Pero lo más importante, identificamos dónde están estas variaciones. Esos puntos específicos donde tu ADN es diferente al mío. Ese 0.1% del que estamos hablando. Ahora, algo importante es comentar que estas variaciones, en su mayoría, corresponden a un tipo específico llamado polimorfismo de nucleótido único. Se abrevia como SNP por sus siglas en inglés y se pronuncia como SNIP, que se refiere al cambio de una letra en una posición específica del ADN y que está presente en al menos el 1% de la población. Por ejemplo, en la posición 129,846 del ADN, el 70% de la gente tiene una A, el 28% tiene una T y el 2% tiene una G. Las tres son variantes comunes. Las tres son SNPs. Y algunos SNPs se relacionan con rasgos específicos. Déjame ponerte un ejemplo bien claro. ¿Conoces a alguien que puede tomar café a las 10 de la noche y dormir como bebé? Y tú con un espresso a las 3 de la tarde ya no puedes dormir toda la noche. Es porque hay un SNP en el gen CYP1A2 que determina qué tan rápido metabolizas la cafeína. Pero aquí está el detalle. La recomendación sigue siendo la misma. Si el café te quita el sueño, no lo tomes en la tarde. No necesitamos un estudio genético para decirte eso. Y este es uno de los pocos ejemplos donde sí hay una relación clara gen-rasgo. Porque la mayoría no son así de directos. Y lo más importante, un SNP por sí solo no causa enfermedad. Para las enfermedades más comunes como la diabetes, obesidad, ansiedad, etcétera, necesitamos evaluar la combinación de cientos o hasta miles de SNPs para estimar un riesgo. A esto le llamamos riesgo poligénico, poli de muchos y génico de genes. Los estudios que prometen decirte todo de ti analizan estos riesgos poligénicos. Y te voy a explicar por qué a mi paciente le decían cosas tan distintas. Primero, cada empresa elige cuántos y cuáles SNPs va a analizar. Una puede utilizar 50 SNPs, otra usa 500 y otra 5,000 para estimar un riesgo. Ya con eso, los resultados van a ser diferentes. Segundo, los estudios científicos en los que se basan fueron hechos en poblaciones específicas. La gran mayoría en población europea. ¿El problema? Un SNP que aumente el riesgo de cáncer de colon en la población europea podría no tener el mismo efecto en la población latina. Tercero, los estudios de riesgo poligénico se basan en asociación. Y la asociación no es causalidad, es estadística. Y cuarto, cada empresa usa referencias científicas diferentes. Y algunos estudios se contradicen constantemente. Lo que hoy es evidencia, mañana puede ser refutado. Vamos a ver uno de los resultados que reportaba un riesgo aumentado de cáncer de colon a mi paciente. El laboratorio dice que analizó 13.5 millones de variantes distribuidas en genes distintos y colocan la referencia de un estudio en el que se basaron para estimar el riesgo. Vamos a ver qué dice. Análisis de asociación identifica 31 nuevos LOCI de riesgo para la susceptibilidad al cáncer colorectal. Los LOCI son estas posiciones del ADN específicas. Veamos si dice en qué población se realizó el estudio. En población europea, que vive en Europa con dieta y hábitos europeos. Mi paciente, que nació en Veracruz, tiene ascendencia africana e indígena. ¿Tú crees que este estudio va a ser muy preciso para estimar el riesgo en ella? ¿Quién sabe? Actualmente no podemos saberlo. Hacen falta más estudios para confirmar que esta asociación sea la misma en población mexicana. Y el problema va más allá de México. El 86% de todos los estudios genéticos de riesgo poligénico se han hecho en población de ascendencia europea. En población asiática, el 9%. En africana, el 3%. Y latina, menos del 1%. ¿Y qué se necesita para realizar estos estudios en más poblaciones? Necesitamos biobancos genómicos, donde se recopila la información genética de una población. El más extenso en el mundo es el del Reino Unido, que contiene unos 200.000 genomas. Apenas en 2023 se creó el primer biobanco mexicano, que incluye a 6.057 mexicanos de diferentes partes del país, pero no analizaron el genoma completo. Solo 1.8 millones de SNPs. Además, la manera en la que interpretamos los SNPs debe ajustarse a cada población, considerar factores ambientales, culturales y hasta sociales, porque no heredamos genes solamente, también heredamos hábitos que influyen en cómo se expresan esos genes. Y si eres mexicano, tu genética es muy peculiar. Somos una población mestiza con una mezcla única de ancestría indígena, europea, africana, asiática, entre otras. Esto nos hace genéticamente fascinantes, pero también nos convierte en un reto enorme para la interpretación de estos estudios. ¿Y qué tal los estudios de nutrición personalizada? Incluso en población europea, la mayoría de las asociaciones gen-nutriente tienen efectos muy pequeños. Y aunque la evidencia para dar recomendaciones dietéticas basadas en genética son limitadísimas, te siguen vendiendo dietas personalizadas como si fueran ciencia establecida. De hecho, la Academia de Nutrición y Dietética no recomienda estos estudios genéticos para orientación nutricional, porque reconocen que hace falta muchísima investigación. Y esto no es lo único que me preocupa. Muchas personas que se hacen estos estudios reciben un reporte que les dice no se encontraron variantes asociadas a mayor riesgo de cáncer de mama. Y la paciente se queda tranquila, piensa, uff, qué alivio, entonces no tengo riesgo. Incluso a veces hasta su médico o nutriólogo se los dice, porque ahí viene que no se encontraron variantes. Pero aquí está el problema. Esos estudios solo analizan unas cuantas variantes. Por ejemplo, en el reporte de cáncer de mama hereditario de mi paciente, comentan que analizaron alrededor de 800 variantes en dos genes, BRCA1 y BRCA2, que generalmente están asociados al cáncer de mama. Pero estos genes tienen más de 4,000 variantes patogénicas conocidas. Tampoco analizaron todos los genes asociados a cáncer de mama hereditario. Y aunque agreguen un disclaimer en su página, generalmente este viene en letras ultra chiquititas. Que por cierto, no todos leen, incluido el personal de salud que ofrece estas pruebas. Naturalmente, la paciente llegó preocupadísima y confundida. Después de analizar sus antecedentes personales y familiares, no identifiqué ningún riesgo de cáncer de colon. Pero por tranquilidad de la paciente, decidimos realizar otro estudio. Aunque esta vez, un estudio genético clínico dirigido a cáncer hereditario. No buscamos asociaciones estadísticas. Secuenciamos completamente genes específicos con implicaciones médicas claras. Que afortunadamente, en mi paciente resultó negativo. Con esto, le pude ofrecer tranquilidad y recomendaciones básicas para la prevención del cáncer. Y no solo el de colon. Que por cierto, todos ya deberíamos estar siguiendo estas recomendaciones. Sin necesidad de analizar tu ADN. Entonces, la genética no sirve para nada hoy en día. Si fuera así, no existiríamos los médicos especialistas en genética. La genética en medicina es una herramienta increíblemente poderosa. En las manos de un experto. Nosotros realizamos estudios genéticos con aplicaciones clínicas concretas y muy valiosas. Donde buscamos variantes patogénicas en genes accionables. Una variante patogénica, o lo que comúnmente llaman mutación, es un cambio en el ADN que sí causa o predispone directamente a una enfermedad. Un gen accionable es aquel donde si encontramos una variante patogénica, sabemos exactamente qué hacer. Por ejemplo, iniciar vigilancia específica con estudios de imagen, comenzar un tratamiento preventivo, hacer cambios concretos en el estilo de vida, informar a familiares que podrían estar en riesgo, o planificar futuros embarazos. Con estos estudios, por ejemplo, sí te puedo decir, tienes esta variante específica en el gen MLH1, lo que significa que tienes síndrome de Lynch, que está asociado principalmente a cáncer de colon, pero también puede aumentar el riesgo de otros tipos de cáncer. Necesitas realizarte una colonoscopía anual desde los 25 años de edad para detectarlo de manera temprana, y así mejorar el pronóstico. Y si detectamos cáncer de colon, para tu tratamiento es mejor retirar el colon completo, y no solo una parte, porque éste puede regresar. Además, debemos estudiar a tus hermanos, porque cada uno de ellos va a tener un 50% de probabilidad de tener lo mismo que tú. Y cuando desees tener hijos, eres candidato al uso de estrategias de reproducción asistida para evitar que transmitas esta condición a tu descendencia. No estamos hablando de cosas que dependen del ambiente, como la comida o el ejercicio. Estas son condiciones genéticas que ocurren aún con estilo de vida saludable. Y por eso, su detección cambia radicalmente el desenlace. A mi paciente, un estudio clínico bien indicado, y sobre todo bien interpretado, le dio lo que cinco estudios comerciales no pudieron darle, tranquilidad y claridad. La medicina personalizada es el futuro, sin duda. Algún día, tu perfil genético completo, interpretado correctamente para tu población específica y tu estilo de vida específico, guiará tratamientos y prevención de manera precisa. Pero ese día no es hoy. Mientras tanto, ¿sabes qué sí funciona? El sentido común respaldado por décadas de evidencia científica. Estos son seis pilares importantes para la salud que ningún estudio genético puede reemplazar y son útiles para todos los seres humanos, independientemente de su ADN. Número uno, dieta balanceada. No necesitas saber si tienes el gen carnívoro para comer bien. Número dos, ejercicio regular. No importa si eres mejor en cardio que en pesas. El ejercicio que puedas realizar de manera más constante va a ser siempre el mejor para ti. Número tres, dormir bien. Entre siete y nueve horas, aunque tu ADN diga que eres nocturno. Cuatro, evitar el estrés. Que por cierto, gastar 20 mil pesos en estudios contradictorios no ayuda mucho. Número cinco, hidratación adecuada. Agüita para todos. Y número seis, evitar lo que sí sabemos que daña. Los ultraprocesados, el cigarro y el exceso de alcohol. No necesitas un análisis de millones de variantes en el ADN para decirte qué necesitas hacer para mantenerte saludable. Ahora, si te preocupa un riesgo real basado en tu historia familiar, el primer paso no es realizar un estudio genético. Es una consulta médica donde evaluemos tus antecedentes con detenimiento. Entendamos tus preocupaciones específicas y determinemos si realmente necesitas un estudio genético. Y en caso de ser así, ¿cuál es el mejor para ti? Porque como todo en medicina, no hay soluciones universales. Hay personas con historias y contextos únicos que merecen respuestas claras e información precisa. La interpretación de variantes no es una tarea sencilla. Requiere integrar genética, historia clínica y familiar del paciente, estudios poblacionales, entre muchos otros factores. Es un trabajo que hacemos los médicos genetistas muchas veces en colaboración con especialistas de otras áreas e incluso con investigadores de todo el mundo. Por eso debemos aplicar estos estudios con principios éticos claros, porque no se trata solo de lo que puedes saber de tus genes, sino de cómo, quién y para qué se interpreta esa información. Un estudio genético mal interpretado puede ser incluso más peligroso que no hacer nada. Si este video te ayudó a entender mejor estos estudios genéticos que prometen decirte todo de ti, compártelo. Seguro conoces a alguien que está considerando hacerse uno o que ya se lo hizo y anda más confundido que mi paciente de Veracruz. Si quieres más contenido como este, donde hablamos de genética en medicina, suscríbete al canal y activa la campanita. Y dime en los comentarios si ya sabías que no todos los estudios genéticos se interpretan de la misma manera. Recuerda, para mantener la salud hoy en día necesitas dos cosas, sentido común y un médico genetista de confianza. Nos vemos en el próximo video.